Mostrando que nosotros los latinos debemos unirnos antes de que desgracia suceda. Hermanos latinos, dice así, música maestra. Algo es unir, señor. A ver esa bulla que se oiga. ¿Por qué esperar que alguna viera nos aleje de la paz? Para unirnos como hermanos y convivir. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Que una tragedia nos obstruya el sonreír. Para ayudarnos a crecer y el egoísmo dejar ir. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Hermanos latinos, si no estamos unidos. Tomémonos de las manos y hablamos con Dios. Hermanos latinos, si no estamos unidos. Tomémonos de las manos y hablamos con Dios. ¿Por qué esperar? Que la injusticia nos regale un cielo gris Para tomarnos de las manos y compartir ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Ormános de la tienda, si nos vamos unidos Y tomémonos de las manos y abramos caminos Y abramos caminos Si no estamos unidos Tomémonos de las manos y abramos caminos Y esta es la solución para lograr ¡Gracias! 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 Podremos la tela para los quebramos el camino ¡Gracias!